¡Suscríbete al canal! ...de clases y de acompañamiento a la familia, especialmente a los padres en este receso escolar. También agradecemos a la red de medios que nos acompañan, a Paraguay TV, el canal público del Estado, desde el vamos en la retransmisión de estas clases educativas del MEC. También agradecemos a Noticias Paraguay que nos acompaña a través de la red de transmisión también a nivel nacional, NPI, TV Cámara, canal público del Congreso Nacional también en la retransmisión, a la red de radios públicas, Radio Nacional del Paraguay, Radio Pilar, Radio San Pedro, a la Asociación de Cable Operadoras, esto a nivel nacional, y al resto de medios también que nos acompañan, por supuesto los canales del interior del país retransmitiendo esta propuesta desde este mismo momento. Nosotros tenemos las vías de comunicación a través del sistema de WhatsApp, pueden hacerlo, 0971-200586. Estamos para escuchar sus consultas, sus preguntas. Vamos a hablar en la tarde de hoy de las ofertas académicas, veo a las especialistas, enseguida las vamos a mostrar, las vamos a conocer. Vamos a conocer las ofertas académicas para la educación permanente a través de la plataforma educativa que dispone o disponibiliza el MEC para la ciudadanía. A partir del lunes vuelven ya las clases virtuales, así que a prepararse todos, vamos a conocer de qué vamos a hablar a partir de ahora. Hay una serie de consultas que tenemos a continuación. Bueno, están con nosotros invitadas las licenciadas Cristina Fernández y Lucía Centurión Morales. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo le va a usted? Muy bien. ¿Cómo está usted también, licenciada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidas, gracias por compartir con nosotros. Bueno, cuando hablamos de las ofertas académicas, ¿qué significa esto cuando hablamos? Estábamos tratando de entenderla hace un ratito, pero es sin hablar de las modalidades educativas para la educación permanente, ¿verdad, licenciada? Así es. Nosotros tenemos una amplia gama de ofertas educativas para personas de 15 años de edad en adelante. Sí. La primera propuesta es el programa de alfabetización no formal con sus dos componentes, el PRODEPA PREPARA y el POS ALFABETIZACIÓN ÑANIÑE, dirigida a aquellas personas que no han iniciado ningún proceso escolar o aquellas que tienen hasta el cuarto grado concluido. ¿Hay una estimación de cuántos paraguayos se encuentran en esa situación, licenciada? Hay una estimación y es un grupo bastante importante en este momento. ¿Hablamos de un número especial o todavía no? Y llegamos casi al 6,9%. Bien. Vamos a... Bueno, reiteramos para que la gente pueda saber también quiénes nos acompañan esta tarde. Estamos hablando de las ofertas académicas para la educación permanente. La licenciada Cristina Fernández que está con nosotros y la licenciada Lucía Centurión Morales, técnicas del MED que nos están acompañando en esta propuesta. Licenciada, cuando hablamos de invitar al sector que siempre quiere, que tiene la oportunidad de seguir estudiando, ¿cómo hacemos realmente para invitarlos y a través de esta propuesta educativa que tenemos a través de los medios de comunicación y con esta situación de pandemia a nivel nacional? Claro. Actualmente la dirección se encuentra trabajando con la plataforma educativa, tu escuela en casa, donde nosotros ahí vamos a presentar, presentamos nuestras propuestas educativas. Son planeamientos, son clases, junto con tutoriales, videos tutoriales de nuestros centros que nos van enviando de a poquito, ¿verdad?, para que vayamos cargando eso y para que a la gente también le parezca un poco más cercano ya que pueden ver las mismas clases desarrolladas por sus instructores. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Así como los niños también? Así como los niños también, pero enfocado a nuestra población. Tenemos en nuestra, en la plataforma, tenemos una pestañita exclusivamente para educación permanente donde vamos subiendo día a día por nivel y por área específica los ejercitarios para que los participantes puedan descargar y poder realizar los casos. ¿Hay algún reporte que tienen de las personas adultas que están estudiando, que quieren salir adelante, que están aprovechando estas ofertas, licenciada? Sí, tenemos un buen reporte que la gente está pudiendo realizar sus tareas y también lo importante de destacar es que los docentes están apostando mucho a ellos descargar desde la plataforma y enviarlos por WhatsApp porque a veces ese es el medio de comunicación más rápido que tienen nuestros participantes. O sea, la dinámica es en la plataforma los docentes que reciben el material o lo descargan y lo envían a los estudiantes adultos ya en este caso. Sí, quiero mencionar también que esa plataforma es realizada, o sea, que vamos alzando las actividades que los mismos docentes nos envían para que nosotros podamos alzar. Son ellos, estamos trabajando de tú a tú prácticamente, ¿verdad? Donde ellos nos entregan los trabajos, las actividades que ellos van desarrollando y de acuerdo a eso nosotros vamos alzando en la plataforma, junto con los videos tutoriales que ellos mismos elaboran. ¿Qué le estamos proponiendo hoy a los estudiantes de la educación permanente, por ejemplo? Cuando hablamos de, ustedes decían, de ofertas, ¿qué ellos tienen en el menú? Obviamente hay un currículum, hay unas indicaciones, pero nuestro público, el cliente, finalmente, el estudiante, ¿tiene la posibilidad de ir optando o tienen un currículum al cual hay que respetar? De acuerdo a sus necesidades van optando por un currículum. También tenemos la culminación de la educación básica que se implementa en los centros de educación básica. En total tenemos 1.034 en los 17 departamentos del país. También tenemos culminación que es para aquellas personas que llegaron al sexto grado y tuvieron que dejar. Entonces, es una propuesta modular que en un año ellos van terminando el séptimo, octavo y noveno grado. Posterior a eso tenemos lo que es la educación media para personas jóvenes y adultas, donde las competencias y las capacidades son equivalentes a la media regular y ellos en dos años están terminando la etapa del bachillerato. Reciben un título de bachiller en educación. ¿En cuánto tiempo pueden terminar la primaria? No digo yo de manera acelerada, no quiero utilizar el término, pero en realidad viene del mercado privado eso. Pero cuando hay adultos que se encuentran un poco atrasados en su formación y tienen ese deseo de seguir estudiando e incluso de seguir una carrera técnica más adelante o una carrera universitaria. Cuatro años es el tiempo que dura para terminar la educación escolar básica. Los ciclos formativos son cuatro y duran nueve meses cada uno. La educación media se divide en cuatro niveles y dura seis meses aproximadamente cada uno y concluyen en dos años. Bien. ¿Hay planes que están preparados para diversos tipos de formación? ¿Incluso en los bachilleratos también? Nosotros dentro de nuestro diseño curricular tenemos el plan común, el plan específico y el plan optativo. Nuestro énfasis es en ciencias sociales. Pero dentro del diseño curricular se contemplan poblaciones muy vulnerables como es la de contexto de encierro, las poblaciones indígenas que también tienen una atención especial en cuanto a la metodología. Si bien desde hace un buen tiempo venimos trabajando en la elaboración de un diseño curricular que atienda a las personas en contexto de encierro, ellos en este momento están haciendo adecuaciones metodológicas a la implementación. Cuando hablamos de contexto de encierro estamos hablando de personas que están recluidas. Personas que están recluidas, que están privadas de su libertad, que están siguiendo su educación escolar básica, que nuestro programa es educación básica bilingüe para personas jóvenes y adultas y educación media. Y ellos están teniendo clases dentro de los centros educativos, en las penitenciarias, con ayuda de los docentes que van y entregan los cuadernillos, llegan hasta la guardia, dejan los cuadernillos y hay un docente facilitador que es algún compañero que está ahí... O sea, un compañero hace de papá, mamá en este caso y es el que hace de guía. Así mismo, y es el que hace de guía para poder realizar las tareas. Luego el docente, una semana después de haber entregado sus cuadernillos, recoge los cuadernillos, los evalúa y hace la devolución. ¿Hace cuánto tiempo están con esta mecánica de formación los estudiantes? Que están en diferentes situaciones, ¿verdad? Licenciada, si usted nos puede comentar también. Bueno, acá la señora Lucía es la que está trabajando más directamente con esa parte. Yo les voy a hablar más adelante un poquitito de formación profesional, que es el área que me corresponde. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo insertamos todo esto con la formación profesional? ¿Cómo hacemos ese puente? Nuestro diseño curricular desde el segundo ciclo prevé una formación profesional inicial. ¿Por qué? Porque al adulto necesitamos darle una salida laboral rápida. No solamente ellos se acercan a nuestros centros para poder terminar su ciclo básico, sino que también tener una salida, una opción de salida laboral rápida. ¿Es una doble titulación quizás? Es como una doble titulación. ¿Con un perfil de formación del bachiller y también con una opción laboral? Así es. Que ellos mismos van implementando en sus comunidades. Por ejemplo, peluquería, tampoco de informática, cocina, de acuerdo a la disponibilidad de recursos de cada centro. Bien, ¿esto existe una oferta de acuerdo al contexto de cada región? ¿O el mercado se ubica de acuerdo a las necesidades, digamos, de cada comunidad? Bueno, nosotros contamos con lo que es la formación profesional inicial, ¿verdad? Que es lo que ofrece la parte de educación básica y media como un módulo dentro de la gama del estudio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tenemos también la dirección de formación profesional que se encarga directamente de lo que es la parte de formación profesional. Nosotros actualmente contamos con 54 especialidades, entre las que ya citó la señora. 54 especialidades. 54 especialidades que van desde, que se separan por familias, ¿verdad? Nosotros tenemos desde la parte de arte hasta informática, inglés, fontanería, todo lo que tiene que ver para que las personas jóvenes y adultos, ¿verdad? Salgan con una opción laboral. Esa elección, digamos, del estudiante, tanto del adulto en ese caso, ¿cómo se realiza? ¿Es dentro de la oferta o es el sistema el que le va ofreciendo, le va imponiendo? Para que la gente pueda entender también. De acuerdo a las necesidades, se hace un estudio de mercado de acuerdo a las necesidades de cada sector. De repente ellos solicitan mecánica de moto, ¿verdad? Pero se hace un estudio de las necesidades de ese sector, de esa población y de acuerdo a ello se equipan los centros de formación profesional para que tengan nexo con la comunidad. Bien, ¿hay requisitos que, digamos, que los estudiantes necesitan para acceder a estos esquemas de formación profesional? Porque es muy lindo esto, además de recibirse con una formación ya en el bachillerato y con una formación técnica para el mercado de trabajo. Bueno, para formación profesional nosotros estamos buscando, ¿verdad? Personas jóvenes y adultas para el nivel 1, ¿verdad? Porque tenemos dos niveles. En el nivel 1 salen con el título de auxiliar, son personas jóvenes y adultas con 15 años en adelante, con el segundo ciclo de la básica bilingüe concluido o su correspondiente con las educaciones con la básica. Para el nivel 2, que sería ya el título de técnico en la especialidad que ellos optan, serían 17 años o el cuarto ciclo de la educación básica bilingüe concluido o su correspondiente en la educación escolar básica. Una vez que ellos hayan terminado, ¿pueden mirar a una carrera técnica superior, una carrera universitaria? ¿El MECO les sigue acompañando? Porque es un proceso de educación para la vida, ¿no? Ese es nuestro lema, la educación a lo largo de la vida. Entonces, nuestras competencias y nuestras capacidades de los egresados de nuestra modalidad es competente y es equivalente a la educación básica o la educación media regular. Ellos están habilitados para ingresar a cualquier universidad o a un instituto superior. Bueno, ¿tienen ustedes un estudio que puede determinar, digamos, el perfil de ingreso en el sistema universitario de los estudiantes de la educación permanente? Tenemos, hay varios abogados en el área de ciencias sociales y también en el área de enfermería. La verdad que me limito a eso porque eso es lo que me viene a la mente en este momento, el conocimiento. Pero en todas las carreras, inclusive hay muchos docentes que terminaron su bachillerato con nosotros y ahora son docentes del mismo centro donde ellos concluyeron su formación. Estamos concretamente de Tacumbú, quizás, Panchito López, Emboscada, donde hay formación de educación permanente. Así mismo. Y en otros lugares también donde no precisamente es un contexto de encierro, donde docentes también, donde participantes también se convierten en docentes. Qué interesante. Bueno, es un proceso que a veces, incluso son noticias que no escuchamos. Así es. La formación de adultos que continúa. Y cuando hablamos de la educación de adultos voluntaria y en el sector público, ¿cómo es que se hace esa promoción, por ejemplo? ¿Cómo funciona? Cuando tenemos, de acuerdo a las estimaciones, porque generalmente el ministerio se mueve por los datos estadísticos, ¿verdad? Cada vez que hay un censo, se puede servir la cantidad de personas que necesitan culminar su formación primaria, secundaria, con la posibilidad de avanzar en la vida. ¿Cómo trabajan ustedes en la oferta, en el sistema de marketing de estas opciones? ¿Cómo lo hacen? Bueno, actualmente nosotros tenemos nuestros centros de formación y capacitación laboral, que son los centros que ofrecen, ¿verdad? La parte profesional. También tenemos los centros de recursos para la educación permanente, que son oficiales, ¿verdad? Donde no tienen ningún costo para el participante. Estos centros actualmente están ofreciendo estas ofertas que nosotros venimos a promocionar aquí, ¿verdad? Hay uno en cada departamento y si hay necesidad, ¿verdad? Se va creando de acuerdo a la cantidad de participantes, a la demanda que exista. ¿Hay una estimación de cuántos compatriotas se encuentran en esta situación, licenciada, por favor? ¿Para tener una estimación a nivel global, Paraguay? Nosotros tenemos actualmente habilitados 1.066 centros de educación básica y tenemos 325 centros de educación media en los 17 departamentos. Y cada centro aproximadamente tiene 100, 150 participantes y hay otro. Esa es una estimación, pero hay otros que sobrepasan ese número. Bien, entonces el trabajo hoy en día es de, digamos, prácticamente lo mismo que se viene desarrollando con los chicos y los adolescentes, pero es una interacción quizás un poco más adulta, más madura, más revolucionaria, incluso en el proceso del trabajo, ¿no? Y sobre todo es un trabajo más minucioso porque los docentes son los encargados de promocionar sus centros a través de las invitaciones que los participantes hacen, ya sea a un compañero de trabajo o a un vecino. También algo importante que se viene haciendo es educación permanente, es el trabajo, la alianza con empresas privadas, donde las empresas ofrecen un espacio y un tiempo para que sus colaboradores se capaciten y puedan concluir sus estudios. ¿Hay un requisito para las pasantías en este caso? ¿Cómo se operativiza eso? En educación permanente nosotros no tenemos pasantías. Pero cuando salgamos de los... Para formación profesional sí, a partir del nivel 2, ¿verdad? Tenemos 100 horas de pasantía en las especialidades que están implementando, ¿verdad? Ellos se acercan a... Generalmente los docentes, ¿verdad? Buscan el lugar donde van a ir a hacer las pasantías. Es el caso de los docentes, ¿verdad? Y si hay otros perfiles también, lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Generalmente tenemos más alumnos en la parte de peluquería, ¿verdad? Porque es una opción laboral más rápida. Entonces, los mismos docentes van y buscan, ¿verdad? En las peluquerías de barrio o inclusive por aquí, ¿verdad? Las peluquerías más renombradas, ¿verdad? Envían ahí a sus alumnos y hacen este tiempo de 100 horas de pasantía, que sería uno de los módulos dentro de formación profesional. ¿Y suelen hacer el seguimiento de la gente que va agresando y va teniendo su negocio, va abriendo la posibilidad de un emprendimiento? Tenemos reportes de ellos, ya que tenemos grupos de WhatsApp con los CREP y con los FCL. Los CREP son los centros regionales, ¿no? Sí, así mismo. ¿Y los otros son? Y los centros de formación y capacitación laboral, que son solamente destinados a la parte de formación profesional. Estos centros, entonces, siempre estamos en contacto, nos envían reportes, inclusive tenemos varias personas que, gracias a lo que estudiaron, ¿verdad? La especialidad, que sería, por decirte ahora mismo, ¿verdad? Yo me recuerdo de la profe que le enseñó crochet a una de sus alumnas. Ella está en España, pasó por un momento de angustia en esto. Entonces, ella elaboraba lo que se llama la artesanía y vendía. Y gracias a eso, ella pudo subsistir en este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Y otros que hacen la parte de corte y confección, que actualmente están vendiendo tapabocas y así innumerables anécdotas que te puedo contar, ¿verdad? Y que nos vamos a continuar toda la tarde. No, obviamente no, pero para eso estamos, para contar a través de lo que se está desarrollando. Bueno, y en este ciclo de charlas que estamos desarrollando para la familia, para los padres, incluso para los adultos mayores, ¿qué les podemos decir en relación a lo que ofrece el MEC en las plataformas educativas para ellos en estos procesos de formación? Porque la educación no se detiene, la educación continúa. La educación no se detiene, continúa. Y para ellos tenemos las propuestas que ellos pueden descargar y pueden realizar los ejercitarios. También los docentes, vía mensajería instantánea, se mantienen en contacto con sus participantes. Y pueden interactuar de esa manera. ¿Hay un sistema de control? ¿Cómo se va a desarrollar el proceso de evaluación ahora? En ambas áreas, escolar, media y profesional, ¿cómo se haría? Cada ejercitario subido a la plataforma tiene un sistema de evaluación. El docente va chequeando por el RSA la evaluación de los cuadernillos que los participantes envían, ya sea por diferentes medios. En el contexto de encierro, se recibe de manera física, ¿verdad? Claro, claro. Porque ellos reciben el cuadernillo de retorno, ¿verdad? Pero en los otros centros, los docentes reciben por diferentes medios, ya sea WhatsApp, correo, los ejercitarios ya para ser evaluados. Y también desde la dirección de evaluación educativa se viene diseñando un proceso, un sistema de evaluación sencillo y fácil de aplicar. Y sobre todo, que llegue a todo el país teniendo en cuenta que muchos no tienen acceso a Internet. Bien, todos están matriculados en el sistema nacional, ¿verdad? Así es. ¿Todos están registrados? Todos están registrados de acuerdo si son oficiales, privados o privados subvencionados. Bien, ¿y hacia dónde apunta, cuando estamos hablando de conquistar nuevos mercados, licenciada, la formación profesional de la gente adulta que decide, obviamente, seguir una formación, terminar su bachillerato y tener un certificado que la habilite al mercado de trabajo? ¿Cómo ustedes generalmente van abriendo las ofertas, las propuestas, dependiendo de la zona, si es una zona industrial, si es una zona de venta, si es una zona de marketing? Sí. ¿Cómo vemos la posibilidad de crear el mercado también y de acompañarlo? Bueno, así como dijiste, ¿verdad? Cada uno, cada localidad va viendo, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad en esa zona? Si hay industrias, ¿cuál es la necesidad en ese caso? Bueno, actualmente existe, como ya les había mencionado, ¿verdad? 54 especialidades y esto va creciendo de acuerdo a la necesidad actual, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad de las personas mismas. Tenemos, como ahora una ola creciente, ¿verdad? De la parte de barbería, por ejemplo, es una especialidad nueva. También tenemos el sommelier, que son especialidades nuevas que van saliendo de acuerdo a lo que el mercado va solicitando. Entonces, nosotros vamos desarrollando esas propuestas de acuerdo al mercado cambiante. Claro, y dinámico, porque empiezan a moverse las actividades en estos días con lo que es la cuarentena inteligente. Entonces, la gente va a ir dinamizando y acompañando a todo esto. Es una linda experiencia para todos, no solamente para ustedes que están en el MEC, que tienen que trabajar con estudiantes a distancia. Así mismo. Es educación a distancia, hoy en día. Nuestra modalidad presidencial y semipresencial se volvió completamente a distancia, ¿verdad? A distancia, ¿verdad? Entonces, nos exigió a reinventarnos y a resurgir y atender a esa población que tanto nos necesita, porque es una población bastante vulnerable. ¿Y qué pasa con la gente que se ha desmatriculado? ¿Tienen ustedes una cuantificación? Nosotros, gracias a Dios, no tenemos reporte de desmatriculación, porque la gran mayoría de nuestros centros son de carácter oficial. Claro, y públicos. Y públicos. O sea, y gratuitos, ¿no? Gratuitos, no tienen ningún costo. Y ellos también recibieron los kits de útiles escolares para el desarrollo de sus clases. En ese punto también quiero mencionar que, gracias a Dios, este es el primer año que nuestros alumnos de formación profesional están recibiendo también kits de formación profesional. de tres especialidades, que serían electricidad, peluquería y cocina. Claro, especiales y especializados. Son especiales, son kits especializados. ¿Cuántos datos fueron entregados? Y nosotros tenemos actualmente por especialidad, estamos todavía en el proceso de licitación, ¿verdad? Pero prácticamente ya está culminando. Entonces, a mitad de año más o menos calculamos que se va a poder entregar estos kits a nuestros centros. Bien, tenemos un material para compartir con ustedes. Es un material, no sé, ¿alguien quiere hacer la presentación? Sí, es un material donde presenta un resumen de nuestras ofertas educativas. Les invitamos a visitar nuestra página, nuestra pestaña Habilitada de Educación Permanente, donde van a encontrar todos los centros de las diferentes modalidades y el lugar donde funciona el número de teléfono de los docentes, de los encargados de despacho, para que puedan comunicarse con ellos y poder matricularse, teniendo en cuenta que la educación media ofrece una etapa, tenemos un corte en el mes de julio y ahí pueden volver a matricularse en el ciclo y en el nivel que le corresponde. O sea, sería como el segundo semestre. Sería como el segundo semestre. Es una oportunidad magnífica para poder culminar sus estudios de la educación media. Gracias, Lucia. Tenemos el material, director, compartimos, por favor. Vamos. Educación Permanente de Personas Jóvenes y Adultas, DGEPPJA. Destinada a garantizar el derecho de la educación con calidad, eficacia y equidad a personas jóvenes y adultas, posibilitando el aprendizaje a lo largo de la vida, enmarcada en la política pública de educación de personas jóvenes y adultas. Se implementan en diferentes contextos y dirigido a diversos colectivos. Personas en contexto de encierro, asentamientos campesinos, comunidades indígenas, en convenios con empresas privadas e instituciones del Estado. Los estudiantes de las instituciones de gestión oficial reciben en forma gratuita materiales didácticos y kits de útiles escolares. Los programas desarrollados son alfabetización. Para la atención a la población beneficiaria, el programa de alfabetización no formal bilingüe castellano-guaraní contempla dos componentes. Alfabetización PRODEPA prepara y es dirigido a personas en situación de analfabetismo neto con ejes transversales como reconocimiento de los derechos humanos, trabajo y producción, participación ciudadana, organización comunitaria y pos-alfabetización. Yaneñé, dirigido a personas en situación de analfabetismo funcional o con menos de cuatro años de estudio, que a su vez comprende las etapas de fortalecimiento y consolidación. Los componentes se desarrollan en casas particulares, iglesias, centros comunitarios con docentes de la comunidad. El programa de alfabetización es un programa abierto y flexible, dirigido a todos los habitantes del país con más de 15 años de edad en adelante, en territorios de alta vulnerabilidad focalizados, teniendo en cuenta los índices de analfabetismo. Impacto social permite disminuir niveles de analfabetismo neto y funcional. Además, brinda capacitación para el trabajo y desarrollo comunitario. Ambas estrategias apuntan a una lucha contra la pobreza. Educación básica bilingüe para personas jóvenes y adultas. Es un programa formal de alfabetización y educación básica bilingüe castellano-waraní, que tiene equivalencia académica y movilidad con la educación escolar básica, y se rige por el calendario anual de actividades académicas y administrativas del Ministerio de Educación y Ciencias. Y tiene como objetivo mejorar el nivel educativo de ciudadanos paraguayos y extranjeros de 15 años de edad en adelante, que no han iniciado o concluido su educación básica, facilitándoles herramientas básicas. Costa de cuatro ciclos formativos, denominados ciclos, de un año de duración cada uno. Los estudiantes reciben la titulación de graduado en educación general básica al culminar exitosamente cualquiera de las modalidades. Educación media para personas jóvenes y adultas. Es un programa formal de alfabetización y educación media que cuenta con equivalencia académica y movilidad con la educación media regular. Bien, ahí está la propuesta, la propuesta promo de las ofertas profesionales y académicas que tiene para los adultos que quieren seguir con la formación. Y lo importante, licenciada Lucía y Cristina, es que esto no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. ¿Algún requisito indispensable? Tener 15 años cumplidos, el primer requisito, fotocopio de cédula y tener el último certificado del último grado o curso visado. Muy bien. Pero eso se flexibiliza en estos tiempos para la matriculación. Y muchas ganas para estudiar. Así mismo, sobre todas las cosas. Sin eso no avanzamos. Querer salir adelante sobre todas las cosas. Gracias Cristina, es muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa, enseguida viene este tema. Presten atención, vamos a hablar del neurodesarrollo y la estimulación temprana con una especialista que ya está con nosotros. Enseguida pausa y ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias a la fibra óptica, tenemos el Internet más rápido del país. Internet personal. 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000. O ingresá a nuestra web www.personal.com.py Quédate conectado con Personal. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin. Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. ¡Gracias! 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 ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quedate conectado con Personal. Hace mucho tiempo Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin. Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. ¡Gracias! 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 Seguimos compartiendo tu escuela en casa. ¿Cómo estás papá? ¿Cómo estás mamá? ¿Familia? ¿Toda? Bueno, nosotros seguimos con esta propuesta televisiva en este proceso de acompañamiento de los padres durante este receso escolar. El lunes vuelven las actividades académicas a través de las plataformas educativas Pero quiero trasladarte estos temas, puedes comunicarte con nosotros al 0971-200-586 Para las consultas que vos quieras Está con nosotros de vuelta el doctor Néstor Gualdemar Sánchez Él es neuropediatra del Departamento de Neurología del Hospital General Pediátrico Acostañó ¿Cómo estás doctor? Buenas tardes Ernesto, ¿cómo estás? Un gusto de vuelta estar aquí Bienvenido de vuelta Y está contigo una compañera, ¿no? Sí, una compañera del Centro de Especialidades Pediátricas del Área Neurosep La licenciada Carolina Zurita, que es terapeuta ocupacional Con la que, digamos, hacemos el trabajo en equipo de los niños con algunos problemas de desarrollo Bueno, ¿qué tal licenciada? ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien, gracias Gracias por compartir Bueno, cuando hablamos de la... estábamos hablando la semana pasada Muchas consultas cuando estuvo el doctor Néstor Especialmente de papá y mamá Que siempre con una consulta sube el diagnóstico del pequeño Está buena la pregunta, ¿eh? Muy buena Muy constructiva Sí, totalmente Y vamos a apelar a los mensajes de los padres Y con la licenciada Cuando estamos hablando de las señales del desarrollo de nuestros pequeños ¿Cuáles son los síntomas o los temas de alerta para percatarnos de que nuestro pequeño necesita cierto apoyo? Sí Y cómo hacerlo con la licenciada que está aquí y nos va a estar apoyando Bueno, como dijimos la vez pasada, que el desarrollo a grandes rasgos se divide en el área motora, en el área motriz fina, en el área lenguaje, en el área social Cada área tiene sus signos de alarma El área motora, por ejemplo, si el niño no se está sentando al octavo o noveno mes Si no está caminando por después de los 18 meses Si no está iniciando un lenguaje oral a partir del, digamos, del año .5 meses de vida, digamos más o menos Año .5 Año .5 La parte del lenguaje oral La parte del lenguaje oral O baluceo Digamos que iniciar las primeras palabras Sí O sea, estamos hablando ahí de alarma, no estamos hablando que ya hay un retraso No, claro, claro Después si el niño tiene una cierta torpeza en la parte motriz fina O sea, si agarra mal las cosas, se le cae a las manos, es torpe, se cae cada tanto Y lo importante, lo que recalqué la vez pasada y sigo recalcando ahora, es el contacto social El contacto visual, digamos, de conectarse con la gente, con papá, con mamá, con sus hermanos Y con el entorno en sí, porque el bebé empieza a tener un lenguaje comunicativo ya a partir del, digamos Del sexto mes de vida, así bien Y empieza la sonrisa social a los 45 días de vida O sea, imagínate que la comunicación social Comienza Hay muchos padres que es simpático en la consulta Dicen, mi hijo ya tiene, qué sé yo, 20 días de vida Ya se ríe, bien adelantado No, eso es reflejo Pero los 45 días ya es en respuesta a un estímulo Bien, y cuando licenciada, cuando tenemos situaciones así como la que nos ha manifestado el doctor Ella es de la casa ya, usted está bien ¿Cómo actuamos en casa? Bueno, primeramente es importante destacar qué es la terapia ocupacional Interesantísimo Tenemos un concepto que utilizamos desde la Organización Mundial de la Salud Que es un conjunto de técnicas y métodos enfocados en realizar actividades terapéuticas Que nos permitan poder trazarnos objetivos A fin de promover y prevenir la salud Tomando en cuenta el desempeño ocupacional En estos casos, en los chicos entre 3 a 6 años Estamos hablando de una etapa preoperacional Donde el niño tiene que adquirir las habilidades necesarias para poder tener un buen desempeño ¿Cuál es la ocupación? Un buen desarrollo Un buen desarrollo Exacto Y aparte de todo esto, pues es importante, ¿verdad? Tener en cuenta, ¿cuál es la ocupación del niño a esas edades? ¿Qué es lo más importante que hace el niño? El estudio En teoría, ¿no? En jugar Y también el ámbito escolar Claro, claro Como terapeutas ocupacionales enfocados en lo que es la parte del neurodesarrollo ¿Qué nos importa? ¿Qué hace el niño? Pero no solamente qué hace, sino cómo lo está haciendo ¿Cómo lo está llevando a cabo? Una actividad, una tarea, un juego Nos enfocamos muchísimo en eso ¿Por qué? Porque de repente tenemos, como nos mencionó el doctor anteriormente Un niño que tiene un mal control postural o una dificultad en la postura Ese es otro tema, ¿eh? Ojo Ahí entramos, estamos entrando en otro terreno muy largo Que es el tema de la postura Exactamente Pero que también va a desencadenar todo lo que viene después, ¿verdad? Porque también está el tema de, bueno No, es un nene que de repente se siente Aparentemente tiene un buen control postural Pero es un niño que se le dificulta mantenerse sentado, ¿verdad? Por lo tanto O parado Influye en todo lo que tiene que ver Sí, todo lo que tiene que ver postura Cuando decimos postura Hablamos de reacciones de equilibrio y enderezamiento ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a estos nenes generalmente se les dificulta mucho El agarre del lápiz Lo que, todo lo que tiene que ver con lo que mencionó el doctor De las actividades motores finas y gruesas también ¿Cómo hacemos para acompañar? Porque en estas épocas de pandemia Identificar este tipo de situaciones O diferentes tipos de No quiero decirle patologías porque no corresponde, ¿verdad? Pero de situaciones, de cuadros, de diagnósticos Cuando el sistema de salud empieza a abrirse un poco más La cuarentena inteligente permite que papá y mamá puedan salir más con los niños Llevarlos a un centro, a una consulta ¿Cómo trabaja el sistema? Para que podamos entender ¿Y cómo los acompañamos en ambos aspectos? Primeramente, hay que enfocarnos mucho en la observación Ojo, hay que tener en cuenta que un nene que de repente no agarra el lápiz correctamente No necesariamente tiene una dificultad Probablemente comprende lo que es la edad de la etapa del desarrollo O sea, no corresponde aún todavía ¿Cuándo un niño puede fijar el lápiz y empezar a hacer un garabato? Un garabato empieza a los tres años, digamos Pero ahí otra vez hay ciertos tipos de agarre Y ciertos tipos de trazos de acuerdo a la evolución O sea, eso es evolutivo Por ejemplo, si vos me... Dibujame, le decís a un niño que tiene cinco años Y le decís, dibujame... Perdón, un niño de tres años, dibujame un cuerpo entero No te lo va a hacer Porque no le corresponde Todavía ser Claro, en la concepción todavía no está Claro, porque son pasos que hay que ir haciendo Si bien a los padres les gusta que los niños se adelanten Hay que dejar que esos pasos los hagan en su momento Porque eso justamente ayuda al desarrollo La estimulación es buena La sobreestimulación no es buena ¿Verdad? ¿Verdad? Ese es, digamos, un margen Y después... Bueno, después vamos viendo en la evolución del niño Obviamente en el ámbito escolar pueden ir solucionando ciertas cosas Existen técnicas pedagógicas Existen técnicas ya un poco más avanzadas Pero dentro del aula todavía Y bueno, si ahí no lo pueden solucionar Ya va pasando al área especializada Claro, en este caso ya quizás ya no es el aula O tampoco es el aula virtual Pero es quizás la casa Donde sí podemos operativizar Y eso cómo vinculamos con la consulta Con el profesional Luego con ustedes que tienen que ir acompañando Estas situaciones Porque realmente es muy complejo Sí Extremadamente complejo Quizás ustedes lo tienen un poco más claro ¿Verdad? Sí Pero yo me imagino que papá y mamá Con esta situación Con clases a distancia Con docentes que también están a distancia Con tareas que tienen que hacer a distancia en la casa Que tienen que volver a traer la tarea Y ir identificando cada situación No va a ser fácil No, en este sentido Ubicándonos en este contexto Obviamente ahora no vamos a exigir Que un niño vaya a consultar urgencia Porque en este caso no sería una urgencia Claro, no es una urgencia Y el Ministerio de Salud A través del Y en contacto con las diferentes sociedades Están elaborando protocolos Como para abrir otra vez nuevamente Este tipo de consultas Este tipo de terapias Pero siempre teniendo en cuenta Todas las medidas Para evitar La diseminación del COVID En este caso La propagación Claro Si bien es cierto En niños Como dijo la doctora infectóloga Seguí todos los programas Te cuento Ah bueno Como dijo la infectóloga La invita licenciada La vez pasada Que es cierto Que los niños tienen casos leves Y todo Pero bueno Pueden adquirir esto Y llevar a contagiar A los abuelos Y ahí comienza todo el problema Pero por eso Ahora se irán abriendo las cosas No es una urgencia en este momento Pero es necesario Si lo identificamos Hablarlo con la profe Cuando alguna vez haya Si no tiene solución en eso Las técnicas que le puedan dar Para la casa Entonces ir de a poco buscando eso Pero en este momento No es una urgencia como tal Pero si es necesario Identificarlo Saber Y tratar de abordar De por ahí Dentro de la escuela Hay algún psicólogo De nivel inicial Porque estamos hablando De nivel inicial Claro, claro, claro Que les pueda dar Algunas pautas dentro Y van dando pautas Y vamos viendo O sea Es muy dinámico esto También es importante Destacar de que Todo esto que está sucediendo Hizo un cambio muy drástico En la rutina del niño Habitual Claro Entonces no estábamos Acostumbrados a tener La escuela en casa Pero ahora nos tenemos Que adaptar a eso Entonces debemos tener Es que la escuela Está en casa hoy en día Exacto Debemos organizar Una rutina Que sea propia Para el niño Que vaya en pro De que el niño Pueda realmente Hacer las tareas ¿Verdad? Este Estamos hablando Que también hay Ciertos detalles Tanto físicos Como internos En el niño De repente No tiene un buen descanso Porque no tiene rutina O quizás también Se trate de donde El lugar en la casa Que utilizamos ¿Cómo sería una rutina ideal? A ver La rutina Depende Hay niños que estudian Para el varón O para la nena O para los dos igual No, para los dos lugares Sería lo mismo Cuando son varios hermanitos Igual también Pues en estos casos Sí Dependiendo también Las edades Por ejemplo Sí Deberíamos de tener El ambiente propicio En casa O tratar de propiciar Ese ambiente Pocos distractores Que tenga todo organizado Por quien voy a empezar A poder dirigir ¿A qué llamamos Distractores, por ejemplo? Yo entiendo Pero por la Es que se difama Muchas, muchas cosas Dentro del ambiente Juguetes Este Que los niños Se vuelven locos Cuando ven el juguete Y obviamente Eso dispersa su atención A la tarea Está otro tema también Que hay que tener El acompañamiento constante Del papá El cuidador La abuela La tía La persona que esté ahí Es importante saber eso Porque no vamos a darle Una tarea al niño Y decir Bueno Sí Siéntate tú solito Haz la tarea Haz lo que tengas que hacer No Es un nene Que va a necesitar Obviamente Dirección en todo momento Para poder llevar a cabo Lo que le estamos Y cómo terminamos Esa rutina Que estábamos hablando Bueno Con un juego Sería lo ideal Sin distractores Ustedes Construimos la rutina ¿Cómo sería? Exacto Bueno ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora desayuno? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo voy a estar En mesa Sentado Haciendo una actividad Motora fina Por ejemplo Debo tener una hora Donde el niño meriende Donde tenga un juego libre ¿Verdad? Luego me vuelvo a sentar En mesa ¿Qué es lo que voy a hacer En la mesa? Bueno Voy a pintar Voy a hacer Pintura con los dedos O tengo que rasgar papel Dependiendo la actividad Que haya programado La profe en este momento Claro Absolutamente Pero lo ideal sería eso Que el niño tenga Su espacio de tiempo Para cada actividad O sea Bien organizado Exacto ¿Horas de sueño A la siesta A la tarde? Depende Hay niños que no duermen Mucho en la siesta Y hay niños que se duermen Muy tarde Y viceversa Eso depende también De cual sea la rutina En casa Las horas de sueño Del niño Es muy importante Técnicamente hablando El niño Ya regula La glucosa Que es La azúcar En la sangre A partir del sexto mes El hígado es fuerte Entonces ya puede mantener Un horario nocturno directo Las siestas Pueden ser Digamos Depende de la costumbre Puede ser una siesta Pero no más de una hora Porque después ya es contraproducente Porque después te atrasa El sueño a la noche Y lo ideal es que el niño Duerma entre 8 a 10 horas Es lo Nocturno Nocturno Pero que no lo haga Tampoco está mal Ahí está Y justamente la tecnología Va rompiendo esos esquemas Y va generando Nuevas rutinas Ahora si vos me decís Que un niño duerme 4 horas Y estamos mal No muy mal Porque primero El niño no descansa Se vuelve irritable Se desconcentra fácilmente No rinde en la parte escolar Y menos ahora Y otra cosa Nos afecta a los papás A los padres Que tampoco duermen con ellos Y se afecta todo lo que es su rendimiento también ¿Hay momentos críticos en el desarrollo de los pequeños Que podamos identificar? Por ejemplo Ya que estamos dando las pautas Ahora Sí, sí, sí Totalmente Los primeros años de vida La parte sensorial La visual La parte auditiva Que son los primeros 1 y 2 años de vida Se va desarrollando todo La parte del desarrollo del lenguaje Después del año de vida Entre el año de vida Y los 1 año 6 meses La parte social Que empieza a actuar A partir de los 2 años en adelante Hasta los 4 Es donde va desarrollando O sea Esos son los hitos Los lugares donde Son críticos Que si el niño no se desarrolla Y pasando ese tiempo No quiere decir que no desarrolle Por el concepto de plasticidad cerebral Pero van a haber problemas Y van a necesitar ayuda Si en esos periodos No desarrolla esas habilidades ¿Cuándo es el momento de consultar Cuando hay estas dudas? El momento de consultar Es cuando A pesar de los consejos Que pueda dar O un especialista en atención O sea Alguien que se dedica al desarrollo Un ateo psicólogo Fonoaudiólogo Que en el momento Tuvo contacto El mismo pediatra Cuando se acuerdan La libretita que les dije Van fallando La libretita de la vacunación Cuando algo está pasando ahí Entonces ahí El pediatra Ya en su Puede hacer una derivación A algún equipo terapéutico De estimulación ¿Sí? Y si en eso En ese periodo de tiempo No funciona No va saliendo Ahí ya va Niña área Que sea Neuro que tengo que investigar El por qué pasó eso Porque a veces sucede Como la vez pasada Una señora preguntó Lo de su bebé Y dijimos La disociación del desarrollo A veces sucede Que un área está muy bien desarrollada Y otra no Le falta un poco Pero no Estimulándole Ayudándole un poco Después lo empata Y no termina siendo una enfermedad O sea Hay procesos que se van ajustando Durante el crecimiento El desarrollo de los niños Claro Porque depende de su contexto Exactamente Depende del contexto familiar Contexto y la realidad económica Probablemente también Más contexto Porque Porque Si vos tenés Una Puedes tener una familia Digamos De bajos recursos Una de altos recursos El mismo bebé Sí Pero de por ahí La familia de bajos recursos Juega más con el niño Y se desarrolla más rápido Por ahí el otro Le pasa el celular A la abuela O le pasa el celular Y el niño se divierte Con el celular Y va a tener menos rendimiento Así como Tris Que el otro niño Por eso depende mucho Del contexto Y la estimulación Y eso está relacionado Mucho con el acompañamiento Que tenga Lo que habíamos mencionado Anteriormente Esos niños que necesitan Un constante acompañamiento O sea Necesitamos papás Inteligentes en ese sentido Dedicados también Dedicados Ahí está el término Exactamente Inteligencia emocional Exacto ¿Cómo esa contención? Hay un momento Licenciada Le pregunto Claro Porque usted está acostumbrada A todo esto Porque él le deriva A los casos Me imagino ¿Cuánto es el momento De consultar? Cuando papá y mamá Tienen una duda Sobre lo que nos dijo El doctor Hay señales de alerta Me imagino que Primero van a decir El especialista No, el pediatra ¿Con quién vamos Primero? Generalmente van Con el pediatra En estos casos Luego el pediatra Si no hay un buen Descarte Si no hay un buen descarte Pues pasa Con el doctor Luego el doctor Dice Bueno Si este nene Necesita estimulación Terapéutica Y ya Dependiendo de Cómo sea El punto de vista Del médico Va derivando Generalmente Exacto Y eso no se consigue En la farmacia Sino que ese es un trabajo Que hay que hacer en casa Exacto El tema es que nosotros Con dirección terapeuta Quiero configurar justamente Esa receta En el área de neurodesarrollo Se trabaja en equipo Justamente Cada quien tiene su función Y el área médica De mi especialidad Digamos Yo lo que busco Es que ese problema Que tiene desarrollo ¿Cuál es su causa médica? Si es solamente algo Del desarrollo Que estimulándole Controlando Lo sacamos Si hay alguna Enfermedad de base Y voy estudiando Sin embargo Yo en mi preparación No estoy para aconsejarle Al familiar Algo más específico Entonces para eso Están los terapeutas Que nos apoyan en eso Y bueno Está la parte De terapia ocupacional Que tranquilamente Puede trabajar Con una fonaudióloga Si hace caso O con un psicólogo Especializado en neurodesarrollo O sea Es un equipo Cuando se trabaja En desarrollo Es que hay Una serie Digamos De consecuencias ¿Verdad? Está el neurólogo El psicólogo La terapista O sea ¿Hacia dónde vamos? Y otro aspecto Yo les aseguro Para papá y mamá Siempre es emergente La situación de sus hijos O sea Siempre es una emergencia Quizás uno Uno por la cancha Que ustedes tienen La especialidad De cada uno Dicen No Esto tiene su proceso De ajustes Pero papá y mamá Dicen Bueno Mi niño está con esto Y yo necesito ahora La solución ¿Verdad? Por eso siempre Cuando empezamos En la terapia A mí me llama Mucha la atención Porque primero Somos terapeutas De los papás Reducamos al papá Calmate Todo está bien Tiene esto y esto Pero eso se puede controlar O se podemos ayudar Y la hiperactividad emocional De los padres ¿Cómo? Bueno Necesitan mucha contención Por eso somos primero Los terapeutas De los papás Y después pasamos A ser los terapeutas Trabajando con niños Se trabaja a la vez Con los padres Exacto En mi área Me toca justamente Que hay veces Que lo que llamo Timing O sea Hay un momento justo Para dar un diagnóstico Porque hay veces Que no están preparados Para eso Y a veces Voy a decir Bueno Necesitamos que intervenga Un terapeuta en esto Terapeuta relacionada A terapista No es lo mismo El terapista El colega mío Que está en la terapia intensiva Entonces ahí Empiezan a asustarse Bueno Nos encontramos la próxima doctora Se nos va el tiempo No hay drama El tiempo es oro En televisión Pero lo que usted ha aportado Es realmente millonario Y no tiene precio Y valor para los padres Muchas gracias doctor Muchas gracias Gracias Carolina Por estar con nosotros Bienvenida Gracias Tu escuela en casa Esto ha sido Muchas gracias a todos Muy buenas tardes Nos encontramos mañana Con un nuevo programa Gracias Gracias a todos